Hola Martín, en este caso con un Megane 2 Lo que hicimos fue rectificar los discos Se cambiaron las pastillas Y había un problema Que tenía un bulón del que hace de anclaje De la parte del tren delantero No estaba, entonces todo el tren delantero estaba flojo Y cuando frenaba, tiraba para un lado y te emplequeaba Bien, también lo que se hizo fue cambiar un amortiguador Vamos a ver un poco como está esto Acá tenemos los discos rectificados Los juegos de pastillas nuevos En este caso el cliente tomó la opción de traernos los repuestos Acá tenemos un poco las pastillas Para que vean un poco Estaban prácticamente frenando con el fierro Después Acá tenemos los del otro lado Con las pastillas nuevas El amortiguador que se cambió Este es el bulón que no estaba No estaba Que entra después también el bulón Bueno, terminamos de apretar todo Vamos a bajarlo Y termina de torquear la parte superior Bien Para mayor información Para contratar nuestros servicios Se pueden comunicar a los teléfonos que figuran nuestra web Que es www.electronicamartin.com.ar O bien, ahí tienen la dirección Y se pueden acercar personalmente A nuestro local para reservar su turno Los esperamos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!